Voy a reír, voy a bailar Llega Mike y la cachorra Ya terminó esa carga que tenía encima De que la gente de repente malinterpretó lo que pasó Marilina hoy lo aclaró En serio y ahora ya estoy más tranquila Cachorra con novio o sin novio Sin novio Sin novio, perfecto Cachorra sin novio Atención es Chavio por la oportunidad de estar acá Y nada, gracias, gracias País y a toda la gente que está viendo Elegimos los tambores en homenaje al jurado Viste que son los tambores ¿Entendés? Uno ya tiene el nuevo nombre Milba dice por eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Y me traumaron al Mike ¿Quién le pasa a Mike? Y se traumó con la proyección Él quiere proyectarse Ya no puede escuchar música, nada Bueno, pues nosotros le mandamos a revisar, ¿verdad? Nosotros le hicimos todos los estudios ¿Y sabes qué tiene? ¿Qué tiene? El síndrome de Milba ¡Oh! ¡Oh! Sos un bandido igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño No quiero más daño Con el 47,80% de los votos Contra el 31,75% Felicidades Ya no sé qué decirte porque siempre hablo con vos cuando ganas Pero en una competencia creo que el gran artista es el que sabe ganar y sabe perder con dignidad Y creo que hoy te tocó perder como te tocó ganar en dos oportunidades Felicidades Gracias, gracias Kike, gracias gente Gracias por votarme, gracias a toda esa gente que yo sé que votó, que confió en mí Yo sé a qué me enfrenté aquí en el canal Ustedes también saben Queda en la conciencia de esas personas Yo sé que ustedes me votaron Y que quede en la conciencia de ellos Quién ganó Yo sé que mi gente me votó Para ellos soy su ganadora Para mi pueblo, para esa gente que me quiere de verdad Gracias Porque son ustedes los que hicieron de mí lo que yo soy Mamá, no estés mal No estés mal Porque esto sigue La vida sigue Y nada, hay muchos logros todavía para mí Muchas metas que superar Un tropezón, una caída Realmente no es para llorar Lo importante es levantarse, mamá Mucha fuerza Estoy bien, mamá No te quiero ver así Hemos festejado dos victorias Y esta noche festejaremos el cariño sincero de la gente Gracias, gracias Paraguay Acá estoy De pie en todas las circunstancias En la buena y en la mala La cachorra de pie siempre Gracias Muy importante lo de Nadia Y voy a lo que es un artista Le tocó ganar dos finales Hoy le toca perder una Voy a reír Voy a bailar